¡Qué tranquilidad! ¿Quién te sabía seguir alguien corriendo? ¿Quién es? Nadie, una amiga. ¿Quién es? Una amiga que me está jodiendo. ¿Que no la quiere? No, no la quiero. No, no, tranquila, sí, sí. ¡Agu! ¡Agu! ¿Quién es? ¡Agu! ¡Te faltaba una nieta! ¡Sube! ¿Pero cómo puede ser? Yo por eso dije que había tranquilidad. ¡Te faltaba una nieta!